¿Tú me engañaste alguna vez? ¿Y tú? Yo sí. ¡Ay, qué tan bien! ¡Yo no, hija! Yo nunca podría creer que nos iba a pasar una cosa así. Si la relación se inicia basada en una mentira, no se vuelve a tratar de bueno. ¿A qué te refieres cuando dices una cosa así? ¡Pues no somos honestos uno con el otro! ¿Y a qué te refieres cuando dices a esto que nos pasa? Contéstame cuando te hablo. ¡Que no tengo ganas de contestarte! No se nota porque me estás contestando. ¿Qué pasa? ¿Tú no te das cuenta de nada de lo que pasa? Yo no tengo el problema de ver problemas donde no los hay. Tú, tú tienes el problema de decir que yo tengo el problema de ver problemas donde no los hay. Me he perdido. Resulta que el señor prepara el bolso y se va. Bueno, a mí me gustaría que al menos pudiéramos ser amigas. ¡Uuuh! ¡Impossible! ¿A dónde? No se sabe. Pero se va. ¡Al pádel me voy! No existe la amistad entre una mujer y otra mujer. Tú has dicho que tú no empezaste. Y por ahora aquí somos dos. O sea que si tú no empezaste, significa que empecé yo. ¿Tú lo has dicho? ¿Tú no tienes ganas de besarme? No sé. No sabe. Cuando alguien te dice necesito un tiempo, lo que quieres es dejar de nos atrever. ¿Por qué no me besas? Porque a veces las cosas son menos graves de lo que parece. Yo pienso que tú no quieres. Yo sí quiero. Yo también. ¿Pero tú no quieres estar conmigo? ¡No! Desde que fuiste capaz de revisarme las cosas, a dos se quebró entre nosotros. Ahora la culpa es mía. Pero yo me di cuenta. ¿De qué algo pasa? Porque como si fuera poco, no te diste cuenta que el champú anticaspa no te funciona. ¿Ahora me vas a dejar por eso? O sea, por esa estupidez, por el idiota de Marcos. ¡Marcos! Estoy intentando hacerte entender qué es lo que pasa. Ay, ¿y tú sabes lo que es? Una tontería y otra tontería y otra tontería cóstica y en un paquete tonterías que son un conflicto conyugal. ¡Me engañaste con Marcos! Y ese se dice mi amigo. ¡Doble dolor! Eso mismo me pregunto yo qué es lo que pasa. Me lo vas a reprochar toda la vida, ¿no? No, no pienso olvidarlo. Necesitaba un tiempo.